Es un gusto saludarlos, estamos desde la primera región, desde la región de Tarapacá para estar mañana desde las 10.30 horas con el partido entre Deportes y Tique y Everton de Vidal Mar a través de Golazo, UCB Radio en el 103.5 de la frecuencia modulada y también www.ucbmedios.cl Vamos a estar junto a Luis Rojas Gallardo, junto a Treyo Díaz, junto a Rufel Niño también con una completa previa, desde las 10.30 de la mañana vamos a estar entonces con Deportes y Tique y Everton de Vidal Mar en el debut del conjunto viñamarino en este campeonato de apertura 2016-2017 así que Golazo ya está acá en Iquique preparándonos para mañana estar obviamente de las 10.30 horas con todas las novedades del conjunto viñamarino